Silencio, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias acá! 5-0 ¡Vamos, Dani, ahora! ¡Mexico! ¡Ya seguimos, Juan! ¡Venga, seguimos! ¡Suscríbete! Bien, bien, bien. Olvente, un momento. 5-3 Gracias. ¡No! Está bien, está bien. Fíjate, fíjate en la mano. Está bien, está bien. ¡Vamos, vamos! ¡Siete, cinco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, seguidora! ¡Señor! 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 Gracias. 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 Ahora se las va a demostrar. Venga, vamos, va. ¿Puedo pasar? 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 Asiento, va, va, va Esperadme Vamos, este, este, dale, ya ¡Olé! 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 Sí, pero... Sí... Contundente, Juan. Contundente, Juan. Ponla, ponla solo. Bien sacado. Eso es, anímate. Seguimos, seguimos. Viene muy cortado. Un, dos, tres. ¡Bravo! ¡Bravo, no! Cuatro, dos. Cuatro, tres. Un saludo. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te metes en reverso en el centro. Venga, va. La derecha, suelta la derecha, va. Pasa, no tienes que entrar en el problema. ¡Gracias! Dios al lado. 10, 5. ¡Gracias! 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 Gracias. Venga, Juan, que está al final, venga, va. ¿Qué es acá? Uno, cero. No te lo dores. Venga, un minuto. Un minuto pronto. Cero, dos. Primero. Un minuto pronto. Un minuto pronto. Señor, tres, vale. Bailando. ¡Gracias! 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 ¡Fíjate ahora! ¡Safín la plays! ¡Muchoy bien! ¡Vámonos a nivel! Un馬 de played. ¡Bien! Un, dos, tres. Muy bien... Fíjate, fíjate. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Apuntad, síguerí. ¡Apuntad, síguerí, mantén! ¡Apuntad! ¡Apuntad! ¡Gracias! ¡Corta, corta, corta! ¡Ne lo he, empleo ya, empleo ya! Seguimos, seguimos Bien, bien, no pasa nada Recuerda, recuerda Venga, vamos Venga, toma otra Recuerda Bien Aplausos 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 Voy a todos. 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 Voy a todos.